Y en un operativo realizado por la Policía Nacional en la vía Florencia-Neiva, fue decomisado un cargamento de marihuana. Una persona que transportaba la droga en un vehículo de servicio particular fue detenida por las autoridades. Un cargamento de marihuana que pretendía ser ingresado en un vehículo de servicio público a la capital de Caquetá fue decomisado por la policía en un puesto de control en la vía Florencia-Neiva. Una persona fue capturada. En el kilómetro 65 de la vía Suaza-Florencia es capturado un sujeto que llevaba en un vehículo de servicio público 39 kilos de marihuana. Ingresaba a la ciudad precisamente. La información que tenemos es que viene del departamento del Cauca y que iba a ser distribuido aquí en el Mercado Negro de la ciudad Florencia. En este momento este sujeto de 33 años está siendo puesto a disposición de autoridad competente y esperando la decisión que tome el juez contra este sujeto. El comandante de la policía aseguró que la droga incautada tenía como destino las ollas de microtráfico. En estos lugares se adelantan fuertes controles por parte de las autoridades judiciales, dijo el alto oficial. Estamos haciendo un trabajo articulado con Fiscalía también para continuar desvertebrando estas organizaciones que de una u otra manera tienen el control de los estupefacientes, trabajos estructurales para capturar a todas estas personas que envenenan nuestra juventud y continuamos la lucha frontal contra el tráfico local de estupefacientes. El capturado por transportar la marihuana será presentado ante un juez de control de garantías quien definirá su situación judicial. Gracias por ver el video.